Durante más de 20 años los ejércitos napoleónicos se enseñorearon de buena parte del viejo continente, buena parte de Europa. Y la verdad es que el artífice de semejante gesta que custó la vida de dos millones de seres humanos, por lo menos a Francia, del resto no se ha llegado a contabilizar con exactitud, pero dos millones de soldados, toda la florinata de la juventud francesa se fue al traste gracias a las hazañas heroicas de Napoleón Bonaparte, eso sí, victoriosos en más de 60 batallas, importantísimas algunas de renombre, a Osterlich, Borodino, Genna, Marengo, la verdad es que fueron auténticas hazañas, auténticos capítulos épicos los protagonizados por los soldados de Napoleón, en una concepción guerrera hasta entonces jamás vista, Napoleón creó un sistema de divisiones, un sistema de aprovisionamiento y una forma de entender la guerra, los combates, con famosos movimientos estratégicos como la posición central, en fin, que Napoleón Bonaparte pasa por ser uno de los mejores comandantes militares de todos los tiempos, comparable al talento de Julio César, de Aníbal, de Alejandro Magno. Pero todo tiene su principio y por supuesto todo tiene su fin. Y Napoleón Bonaparte se las tuvo que ver con los grandes estrategas británicos. En el mar Horacio Nelson, en ese momento cumbre, ese momento trágico, para nosotros al menos, de la batalla de Trafalgar, librada en octubre de 1805, que supuso la vida para Horacio Nelson, pero desde luego la muerte para las aspiraciones marítimas de Napoleón Bonaparte. A tanto llegó la cosa, a tanto llegó la calamidad, que desde octubre de 1805, las armas navales de Francia no se pudieron rehacer. Y ese pretendido sueño de invadir la pérfida Albión, de invadir la isla de Gran Bretaña, no pudo llevarse a cabo. Y a ese momento, pues Napoleón Bonaparte llegó con ira, con tanta ira que en Berlín, en noviembre de 1806, proclamó el bloqueo continental. La isla estuvo a punto de quedar bajo el yugo francés. Gran Bretaña dependía muchísimo del comercio exterior y de las manufacturas que posteriormente exportaba a otras latitudes del mundo. Por eso ese bloqueo fue atroz, terrible, y de no ser por la apertura del frente español, seguramente estaríamos hablando de otra cosa, de otra historia, de un cambio drástico en la historia de Europa. Pero el 2 de mayo de 1808, los madrileños se lanzaron a la calle. Protestaron airadamente por la invasión del enemigo francés, los gabachos, como así eran denominados por los hispanos. Y esa guerra que estalló, llamada por los ingleses la Guerra Peninsular, fue momento para que se le hiciera otro de los grandes generales de aquel momento, Arthur Wesley, el primer duque de Wellington. Es curioso porque ambos genios nacieron el mismo año. Arthur Wesley lo hizo en Dublín, en Irlanda, en la residencia bereniega que allí tenía su familia, el 1 de mayo, el Día del Trabajo, de 1769. Por su parte, Napoleón Bonaparte hacía lo propio el 15 de agosto del mismo año, en Ajacho, en Córcega. Córcega era una isla de reciente propiedad francesa, había sido italiana hasta entonces, y de hecho la familia Bonaparte no es que pronunciase muy bien el francés. Cuando Napoleón llega jovencísimo a la academia militar, donde pretendía ser artillero, pues tiene problemas de pronunciación, tiene problemas de idioma. Y bueno, llegaron a llamarle el pequeño cabo. Estos cabos pequeñitos siempre han dado muchos problemas. Recordamos a uno llamado Adolfo, nacido en Austria, y que también en el siglo XX tuvo ciertas pataletas. Lo cierto es que aquí tenemos a estos dos personajes, naciendo el mismo año, tenían la misma edad, pero desde luego su peripecia física no fue idéntica. Mientras que Arthur Wesley era un consumado deportista, gustaba mucho de la alimentación sana, y de hecho llegó a vivir 83 años. Murió el 14 de septiembre de 1852, después de haber sido consagrado como gran héroe de la nación, fue primer ministro en un par de ocasiones, abandonó la actividad política, ya con una edad avanzadísima, a los 77 años, y murió feliz, rodeado del cariño y el respeto de todo su pueblo. Napoleón era todo lo contrario, era un hombre dejado, comía mal, dormía peor, eso sí, brillantísimo, inteligentísimo, el creador del código napoleónico, pues caramba, uno de los hombres más lúcidos y brillantes del momento, y emperador, por más señas, de toda la nación francesa. Bueno, pues Napoleón comía, como digo, muy mal, y de hecho cuando falleció, el 5 de mayo de 1821, en la remotísima isla de Santa Elena, pues lo hizo por los estragos de un terrible cáncer de estómago. Y digo cáncer de estómago porque, como bien sabéis, se ha elucubrado muchísimo sobre el presunto venenamiento sufrido por Napoleón Bonaparte, a cargo del gobernador británico de Santa Elena, pero la autopsia y los hechos, las descripciones, las crónicas, nos permiten asegurar con cierta confianza que fue el cáncer de estómago y no otra cosa, bueno, si hay que añadir algo, será la melancolía a la muerte del emperador, del viejo emperador, viejo porque a pesar de tener tan solo 51 años, cuando murió, cuando se produjo su óbito, parecía muchísimo más mayor, estaba muy avejentado Napoleón Bonaparte. Pues como comentábamos, estas dos personalidades chocaron en esa guerra peninsular que estalló en la península ibérica, la guerra peninsular llamada por los británicos, la guerra de independencia llamada por nosotros. Napoleón tenía varias aspiraciones en la península ibérica, el pretexto de ir a diezmar a los portugueses y digregar o separar el reino portugués en tres franjas, una de ellas, por cierto, iba a ser destinada a Manuel Godoy, al influyente valido de Carlos IV, bueno, pues esa pretendida excusa de ir a Portugal sirvió para que desde 1807, gracias al tratado de Fontainebleau, firmado por España y Francia, pues más de 100.000 efectivos franceses llegaron a la península. En principio, lo que estaba previsto es que fueran 25.000 hombres, 25.000 soldados bajo el mando del general Murat, los que llegasen a España para aliarse con la tropa española y juntos emprender la guerra contra Portugal. Ya España había librado una guerra reciente con Portugal, la famosa Guerra de las Naranjas, llamada así porque cuando se firmó la paz, fue una guerra muy breve, de apenas 18 días, pero cuando se firmó la paz, Godoy y sus oficiales enviaron ramos de naranja, ramos del árbol naranjo, a la reina, a María Luisa de Parma, para hacerla ver que habían ganado y estaba la cosa muy bien. Lo cierto es que aquella guerra, el único beneficio que reportó a España fue la anexión de Olivenza, la localidad extremeña, hoy en día de titularidad española y reivindicada siempre por los portugueses, pero aquella guerra sirvió para que Olivenza se incorporase al reino de España. Y desde luego una promesa exigua por parte de Portugal de cerrar sus puertos al comercio con Gran Bretaña, esto realmente era lo importante. Napoleón Bonaparte pensó en tres diferentes etapas lo que debía hacer con España. En la primera, pues, ideó un gobierno títere, a cuyo frente se situaría Fernando VII, tras la abdicación de Carlos IV, los hechos terribles, la conjura del escorial, el motín de Aranjuez, bueno, pues esto propició que Fernando VII, el deseado, llamado por el pueblo, el rey felón, llamado por la mayoría, a posteriori, pues, como digo, que Fernando VII se arrogase casi casi la amistad, el derecho a ser amigo de Napoleón Bonaparte. Tras el motín de Aranjuez, Napoleón, que había pensado en ese gobierno títere, pensó otra cosa. Y diseñó un plan para casar a una de sus sobrinas con Fernando VII. Como ya presumía que el borbón español no era muy inteligente y que su sobrina lo era mucho más, pues que con la sobrina en el trono de España era más que suficiente. Y cuando vio que España estaba realmente destrozada, diseñó su último y definitivo plan. No deseo tener a los borbones ineptos al mando del país, colocaré a mi propio hermano mayor, a José, por entonces rey de Nápoles. Bueno, pues José sería José I. Pepe Botella para los enemigos. Y ahí sí, ahí ya el plan consistía en quedarse con España y sobre todo con sus colonias ultramarinas, con sus colonias de América. El imperio francés sería uno de los más extensos del planeta, de toda la historia. Ese era el plan definitivo. Napoleón Bonaparte simplemente quiso coger la frota madura de España. Y en febrero de 1808 había ya más de 100.000 hombres establecidos en la península. Y lo que en principio se recibió con amabilidad, con euforia incluso, poco a poco dio paso a los recelos, a la angustia. ¿Qué estaba ocurriendo? Los franceses vienen en gran número y se instalan en Cataluña, en el País Vasco, en las cercanías de Madrid. Fijaos que el 1 de mayo de 1808, el cumpleaños de Arthur Weasley, el duque de Wellington, pues en ese día había 25.000 franceses dentro de Madrid, dentro de la capital del reino. Y otros 25.000 establecidos en Toledo, en Aranjuez, en el Escorial. 50.000 hombres rodeando la capital. ¿Esos eran amigos? ¿Esos vienen a ayudarnos? Más bien parece una ocupación. Y por supuesto el 2 de mayo estalla la revuelta con total virulencia, cuando tras la captura de la familia Borbónica en Bayona, en ese engaño provocado por Napoleón Bonaparte, pues los madrileños se lanzan a las calles, a las vías públicas, a las plazas para defender que no se lleven, que no se lleven a Francisco de Paula, uno de los últimos miembros de la familia real que aún queda en Madrid. Como ya sabéis por otros pasajes, más de 1.000 madrileños murieron en las calles, murieron en el Paredón. O algo terrible, los fusilamientos del 2 y el 3 de mayo. Con capítulos heroicos, sublimes, como la defensa del Parque Artillero de Monteleón con los capitanes Daoiz y Velarde. Y las mujeres, porque ahí estuvieron, Clara del Rey. Ahí estuvo Manuela Malasaña, siempre rodeada por la leyenda, una joven costurera de 15 años que no se sabe muy bien si murió en compañía de su familia en el Parque Artillero de Monteleón o más bien cerca de su casa, cerca de su calle, vivía en la calle de San Andrés número 18. Y según se cuenta en una rumorología popular, la pequeña muchacha de origen mostoleño era de Móstoles. Qué curioso que luego la guerra al francés se declarase en Móstoles, pues Manuela Malasaña sacó sus tijeras de costurera y con ellas se quiso defender del ataque violentísimo de dos gabachos que pretendían violarla. Como no lo consiguieron, la fusilaron allí mismo. Bueno, pues las acciones de Madrid dieron un paso a multitud de mensajeros que a caballo, a lomos de sus caballos propagaron el mensaje de guerra por todo el país. Y lo que es mejor, las juntas, las juntas que nacieron después de lo que sucedió en la capital. En cada ciudad, en cada territorio, surgió una junta independiente y por ejemplo la de Asturias montó el lío porque el 25 de mayo de 1808 envió un embajador a Londres. Por supuesto, esa embajada proclamaba que había finalizado la guerra entre España e Inglaterra y que, muy al contrario, solicitaban ahora su ayuda para entrar en conflicto, para que ayudasen en el conflicto. La Junta de Sevilla ratificó esta petición y al poco los ingleses ya estaban involucrados en la guerra de España. El comandante en jefe de esas fuerzas fue Sir Arthur Wesley, un hombre de prestigio, un militar consumado, acreditado en diversos frentes y que fue puesto en la vanguardia de estas tropas una combinación de tropas del ejército regular español, del ejército portugués y, por supuesto, el ejército expedicionario británico. Y ahí comenzó un conflicto sangrientísimo, una guerra de seis años de duración que costó la vida a 500.000 españoles y a más de 120.000 franceses. Los mejores ejércitos de Napoleón se batieron en España, fue un frente importantísimo para el desarrollo de la guerra total y ya se dice, que entre Rusia y España Napoleón acabó su gloria. Bueno, pues aquí el duque de Wellington se batió con bravura, condujo muy bien a sus hombres y esto ya provocó los primeros comentarios de su ya declarado enemigo. Napoleón Bonaparte aseguró menospreciar a Wellington. Siempre que estaba en público o ante los batallones de su vieja guardia imperial, afirmaba ese Wellington es un pésimo general que ni siquiera sabe mal dirigir a unos peor entrenados soldados. Eso decía Napoleón Bonaparte en público, pero en privado siempre se lamentaba sobre el buen hacer de su enemigo. Decían, no podemos con él. ¿Cuándo necesitaré, cuándo tendré divisiones suficientes para acabar con Wellington? Por su parte, Arthur Wesley, el duque de Wellington, ya conocido desde la guerra peninsular como el duque de hierro, decía en público cuando se refería a Napoleón Bonaparte, su sola presencia en el campo de batalla equivale a 40.000 soldados. Eso era admiración aparente, claro, porque en privado lo que decía es que Napoleón Bonaparte era un pésimo general que dirigía una pésima tropa, en fin, ya sabéis, justo lo contrario. ¿Se llegaron a odiar? Sospecho que no. Creo que la admiración mutua era lo que prevalecía en esta relación. Se admiraban los grandes estrategas, los grandes generales, siempre se reconocen. Por eso, Napoleón reconocía la valía de Wellington y viceversa. Y durante esos años, las tropas británicas, españolas y lusas combatieron con éxito a los franceses. Bien es cierto que la única victoria española fue la de Bailén, luego tenemos los Arapiles, tenemos Vitoria, tenemos San Marcial, hay muchas donde tuvieron más significado, más protagonismo los aliados británicos y que los franceses fueron de victoria en victoria hasta el desastre total. La gran virtud de los ejércitos españoles en esta guerra fue que a pesar de las derrotas continuadas, contumaces, persistentes, nunca se rindieron. Eso hay que decirlo en mérito de los soldados españoles, jamás se rindieron. Y eso crispó el ánimo de Napoleón, que incluso tuvo que viajar a la península ibérica para solventar la cuestión. Es que claro, Napoleón, acostumbrado a la batalla campal, pues nunca pudo sospechar que iba a tener dos sitios en Zaragoza que le costaron pues el 10% de las pérdidas de toda la guerra. Bien es cierto también que los aragoneses perdieron a más de 50.000 de los suyos en Zaragoza en los dos sitios, pero Zaragoza fue todo un gesto de guerrilla urbana, una rebelión absoluta, obstinada, los franceses no se habían enfrentado a nada parecido. Y si de Zaragoza pasamos al factor decisivo de los guerrilleros, 40.000 hombres y mujeres se echaron al monte, fue retomar la vieja bandera de Viriato para provocar un desastre como jamás había visto el soldado francés, siempre acostumbrado como digo a la batalla campal, ahora a la guerrilla. Ante eso no había estrategia, no había táctica concebida, tuvieron que aprender a golpe de machete, a disparo de trabuco, a atajo de navaja cabritera. Fue desde luego una guerra sin cuartel, violentísima, cubierta por la sangre, los fusilamientos, los actos despiadados, las violaciones, algo terrible, algo terrible que marcó la entrada abrupta y sin anestesia de España en la edad contemporánea. Napoleón Bonaparte se desesperaba y aunque iba ganando en Europa perdía y su gran armé perdió aún más en las viejas tierras, en las tierras heladas de Rusia. De los 625.000 hombres que movilizó hacia Rusia no regresaron 550.000. 550.000 muertos en Rusia, otros 120.000 en España. Todo un desastre, una hecatombe para las jóvenes generaciones francesas. Finalmente, en el otoño de 1813 llegó la batalla de Leithpidl, considerada la batalla de las naciones. Napoleón supo que su momento había terminado. En abril de 1814 Napoleón abdicó y fue conducido a Elba solo escoltado por una vieja guardia elegida por él personalmente de 600 hombres. Pero duró poco la alegría de Europa porque, como ya sabéis, llegó más tarde ese periodo llamado a los 100 días. En esos días Napoleón se reivindicó a sí mismo, regresó al poder en marzo de 1815 y en esa campaña de 100 días donde logró reunir un gran ejército otra vez, pues volvió a presentar batalla. Y aquí sí, aquí ambos enemigos, los dos, se vieron por última vez. Fue en la batalla de Waterloo, librada el 18 de junio de 1815. Napoleón tenía un ejército suficiente para abatir a prusianos y a los aliados compuestos a ese ejército por británicos, holandeses, belgas y alemanes. Tenía un ejército suficiente, pero debía abatir a sus enemigos por separado. Ahí estaba el general Blücher, el gran comandante en jefe de los ejércitos prusianos, por un lado, y Arthur Wesley, el duque de Wellington, por otro. Posicionado a escasos kilómetros de Bruselas. Tenía 68.000 efectivos, 24.000 de ellos británicos, 156 cañones, apostados en las inmediaciones del Monte San Juan. Con sitios clave de gran relevancia, el igní, el castillo de Guermont, la granja de la Santa Alianza, la guardia británica, se apostaba en esos lugares clave. Y Napoleón mandó, destacó a uno de sus mejores mariscales, Grouchy, con 33.000 efectivos para que persiguiera a los prusianos tras haberles diezmado en Ligny. Quedaban, por tanto, el duque de Wellington y Napoleón Bonaparte frente a frente. En ese día, 18 de junio, las lluvias habían sido torrenciales la noche anterior. Los soldados estaban calados hasta los huesos. Napoleón tenía 72.000 hombres. Era bastante superior en artillería, 256 piezas. Tenía más caballería, dirigida por el mariscal Ney, el impetuoso Ney, uno de los factores clave en la derrota de Waterloo. Napoleón esperó, esperó algunas horas, a que el terreno se endureciese, sobre todo para provocar el rebote de las balas lanzadas por los cañones. Y al fin, a las 11 y 20 de aquel día, ordenó Napoleón Bonaparte abrir fuego contra Wellington. Iba a ser una batalla brutal. Ambas partes sabían lo que se estaba jugando. Wellington determinado a resistir, no en vano era llamado el duque de hierro. Napoleón Bonaparte era conocedor, perfectamente conocedor, que ese era el día del todo o la nada. Los hombres se midieron y aquí hay que decir que la catástrofe fue mayor. Ese día hubo 47.000 bajas en ambos ejércitos, 22.000 muertos y heridos en el lado aliado, 25.000 en el lado francés, amén de 8.000 prisioneros que quedaron después. La batalla fue larguísima, duró unas 9 horas. 9 horas en las que prácticamente todas las reservas de los dos ejércitos entraron en combate. Con episodios atroces, terribles, de obstinación, por ejemplo, con 11 cargas de caballería protagonizadas por los franceses sin apoyo artillero, donde los coraceros, los coracer franceses fueron batidos en todas sus líneas. Hubo una mortandad excesiva, ya digo, 47.000 hombres sembraron con sus vidas, con sus cuerpos el campo de batalla ese día en Waterloo. Pero al fin, la última ofensiva francesa protagonizada por 9 batallones de infantería de la vieja guardia imperial, la reserva, la élite, lo mejor del ejército francés, pues esa carga fue inútil. Y los británicos, bien dirigidos, fenomenalmente dirigidos por Wellington, fueron capaces de rechazar la ofensiva y provocar la hecatombe, el caos, en las filas de Francia. Aquella jornada finalizó con Napoleón escapando a uña de caballo. Había tenido un mal día el emperador con frecuentes dolencias gástricas, había tenido cólico, tenía también un ataque de hemorroides, en fin, no había estado muy brillante a la hora de dirigir a sus hombres y sobre todo la fatalidad. Ya sabéis que los prusianos llegaron a tiempo para socorrer a Wellington ya los suyos y la unión de los dos ejércitos provocó la catástrofe definitiva del ejército francés. Wellington huyó del campo de batalla mejor dicho salió en lor de multitudes llegó a Bruselas y fue recibido como un héroe griego y Napoleón Bonaparte se fue de Waterloo echando pestes y maldiciendo a Wellington y aquel día nefasto para él y para Francia. ¿Pudo resistir Napoleón Bonaparte? Sí, desde luego había todavía 120.000 soldados en el camino desde Waterloo a París. Bien se hubiese podido librar la batalla de París pero Napoleón estaba muy cansado y sobre todo muy aquejado de múltiples enfermedades el 22 de junio se rendía para siempre definitivamente esta vez no habría oportunidad de regresar el exilio era demasiado lejano en Santa Elena una isla remotísima del Atlántico donde Napoleón como antes hemos comentado acabó sus días en 1821 Arthur Wesley el duque de Wellington siguió su vida triunfal profesional y familiar ya os digo que fue premier fue primer ministro en dos ocasiones de los Tories y luego pues acabó sus días plácido el 14 de septiembre de 1852 rememorando sus gestas en España en Bélgica y sobre todo siendo consciente que había ayudado de una manera muy eficaz fundamental diría yo a la derrota de Francia y sobre todo al imparable había frenado al fin al imparable Napoleón Bonaparte dos enemigos íntimos de la historia con luces y sombras y que en ese día magistral en ese día épico de imprecedero recuerdo para Europa en Waterloo midieron sus fuerzas el viejo león inglés supo sojuzgar al inflamado toro francés y y d que se se a más y Gracias por ver el video.